Yo sé muy bien, que nuestro amor es imposible Mi reina, no hace falta que lo expliques Pero como hago, para no escuchar la vocecita Que esté en mi mente, y tu nombre me grita y una y otra vez Ángel, a pie Inspiración de Escalortano Germani Yo sé muy bien, que nuestro amor es imposible Mi reina, no hace falta que lo expliques Pero como hago, para no escuchar la vocecita Que esté en mi mente, y tu nombre me grita y una y otra vez Yo sé muy bien, que nuestro amor es imposible Mi reina, no hace falta que lo expliques Pero como hago, para no escuchar la vocecita Que esté en mi mente, y tu nombre me grita una y otra vez Y me está volviendo loco Y es que sufro en silencio, cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte, y eso es lo que me atormenta En un saludo pido, disimulamos las ganas De darnos todos los besos, que se lanzan las miradas Y es que sufro en silencio, cuando te tengo tan cerca Sin poder abrazarte, y eso es lo que me atormenta En un saludo pido, disimulamos las ganas De darnos todos los besos, que se lanzan las miradas Porque debemos guardar el secreto que nos mata Y aunque no pueda estar contigo No hay un segundo que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela este castigo Sé que algún día serás mía para siempre Para siempre Y aunque no pueda estar contigo No hay un segundo que no estés aquí en mi mente Y aunque me duela este castigo Sé que algún día serás mía para siempre El espíritu de Panamá Como quisiera gritar al mundo Que soy el dueño de tu sonrisa Sé que algún día estaremos juntos Para querernos toda la vida Aún vivo con la esperanza de volverte a ver Aún vivo con la esperanza de volverte a ver Y entre más se pasa el tiempo Y si esto un día se vuelva a dar ¡Ay, amor! Que no creen el amor Que no creen el amor Hermosas como tú Pero sin corazón Que te vaya bien Que te vaya bien Que te vaya bien Que sentimientos Que te vaya bien Hoy me hablaron de ti Que ya te casaste Que a un tonto buscaste Igualito a mí Que le gustan las malas Que no creen el amor Y hermosas como tú Y hermosas como tú Pero sin corazón Que si te... DJ Oh, hell up Dios Y antes en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí ¡Ay, hombre! Penela, Penanín Y los amigos de Chipper ¡Vaya! ¡Ay, Colvin, mero! Y dime dónde en esta vida Vas a encontrar Un laquita como yo Que si te sabe amar Y aunque estés en otros brazos No has podido olvidar Las legiones de caricias Que te solían gustar de mí ¡Armando Argonet! ¡Armando Argonet! ¡Ole voy a... ¡Ole voy a... Es tan confuso Eso que dices sentir por mí Me quieres por momentos Yo siempre para ti Un amor a media No quiere mi corazón Es mejor la verdad Y agonizar en el dolor Chichito Ramos El chino compositor Actriz Cereño La patrona Prohibido Prohibido Enamorarse ¡Ole voy a... ¡Ole voy a... Tiene Una dice Una dice de los pretendientes Que ha bloqueado No recuerda la última vez Que alguien se ha entregado Dice que todos son iguales Que solo sirven pa' engañar Dice DJ Dice que no hella Dio No 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 es la típica mujer Que vive de avaricia Ella trabaja por lo suyo Nadie necesita No cree en canciones de amor Ni en cuentito seada Ella prefiere estar sola Que mala acompañada Que mala acompañada Todo dice que es muy orgullosa Y no quiere a nadie No saben las veces Que su corazón Ha debido enmendarse Maquilló sus heridos Parante La gente siempre está radiante Porque aunque le han pagado mal Sigue pa'lante Y se la pasa poniendo ese estado A cada día Prohibido enamorarse Inspiración Del poder Hernández Ay, 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 ay Tus luchas de besos me llegan al alma Me siento feliz Mi amor Tu le estrechas de todas mis brazos Siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño A darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Mi luna y mi cielo Alessandra y Nazaret Las Maicetas Ay, Ana, Taloya Tus luchas de besos me llegan al alma Sí, DJ Oh, Dios Y es la estrecha de todas mis brazos Siento sonreír mi corazón Cuando despierto y te tengo a mi lado Me parece un sueño A darme cuenta que tú eres mi luna Que tú eres mi cielo Allá donde nace la luna Tú eres mi corazón de miel Eres lo que más quiero, lo que más amé De ti perdidamente enamorado De tus ojos bellos Tú eres mi luna de papel Eres aquel lucero de mi amanecer En ti no te hay cariño Y ese amor que llevo en mi pecho Me siento tan afortunado de tenerte Me has enseñado que la piel No es suficiente Que mi razón es para amarte eternamente Por eso yo te entrego mi alma ciegamente Amor te doy mi corazón Para que enciendas la pasión Aquí en mi ser Laura y Carmen Las Sofías Quintero Amor te doy a Amor te doy a Amor te doy a Amor te doy a B.J. Amor te doy a Tus caricias locas Me condenan Me trata como a nadie en el mundo Jesús no tiene precio Mi reina Vivo enamorando De tu amor Tus caricias locas Me condenan Me trata como a nadie en el mundo Jesús no tiene precio Mi reina Arriba chorrera Por eso Te quiero Me trata como a nadie en el mundo Eso no tiene precio Mi reina Me trata como a nadie en el mundo D.J. D.J. Me quiero Me trata como a nadie en el mundo Me come Inspiración Inspiración De Cristian Sedeño En el 7-2 Arriba Cambutal Recuérdame En el instante que te sientas sola Y extrañas mi amor Cuando la vida te reclame a gritos por decirle adiós Aquellos sueños que forjamos juntos Aquel destino que nos prometimos para los dos Algo amor Gózala Luis González Duele saber Que fue muy tarde para darme cuenta que se terminó Que era inminente aquella desperdida que todo acabó Y desde entonces te llevaste mi alma En tu equipaje en varios pedacitos Mi corazón Penelo Penanín Y los diamantes negros Y te vi partir Te dije adiós en silencio Mientras dejaba tirada toda nuestra historia Todo nuestro amor Y tu recuerdo que más De a poco con él al tiempo Tienes a mis pensamientos Mismas del momento llenos de pasión Y dejaste aquí El aroma de tu cuerpo Y una tristeza que amarga La dulce sonrisa que me enamoró Extraño en las madrugadas El despertar de un te quiero El entardía aquellos besos que nos embriagaban Haciendo el amor Las gemelas Andrea y Paulette Y yo aquí en mi corazón Un mundo de recuerdos Te esperan en aquel lugar Todos mis sentimientos Y no te dejaré escapar Si algún día te encuentro Pienso que no seré feliz Porque te siento lejos Y no te dejaré escapar Y no te dejaré escapar Si algún día te encuentro Que estoy feliz Feliz porque te siento lejos Dime más de tus recuerdos Dime más de tus recuerdos Dime más de tus recuerdos Si todavía te quiero Ay, mi chico Se me corta la vida Y nada te olvido Dime más de tus recuerdos Sigo esperando el día Que vuelvas conmigo Y acabar mis sufrimientos Oh, 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 me voy a, me va de tus recuerdos Oh, 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 me voy a, si todavía te quiero Si me corta la vida y nada te olvide Si me va de tus recuerdos Sigue esperando el día que vuelvas conmigo Y acabar mis sufrimientos Ay, ay, ay Ay, eso yo se me repito Ni te imaginas que tanto me han hecho falta tus manos Estás sin rumbo a mi vida si ya no estás aquí a mi lado Ya no castigues mis días y hasta mis sueños te extraño Tú volverás a ser mía y sabes bien que aún te amo Y ellos supieron, mami Hicimos un acuerdo para decir adiós Está solo por orgullo, amando a malos dos Y nos arrepentimos de aquella decisión Entregando el cuerpo y no el corazón Como llores acordeón, nano Vargas Y ya no puedo vivir esta vida así de vacía Que castiga el silencio sollozo de la soledad Y atraviesa mi alma por dentro porque no eres mía Y tú vives la tuya Tengo un mundo oscuro de la falsedad Sentimientos para ti, amor Y el pobre tonto que vive contigo creyó en tu querer Alardeando que tiene a su lado un amor de verdad Mientras tanto te mueres de ganas Por verme otra vez, desnudo en tu cama Haciéndote el amor No lo puedes negar Y le dirás al mundo que esto fue un error Tan solo una aventura ni te acuerdas de mí Pero estoy seguro que finges el amor Si todavía tu cuerpo me pertenece a mí Amor, esta canción es para ti Mi reina linda Germán Rodríguez Ella es mi San Valentín Mi fiesta de cumpleaños Mi doce meses del año Es mi principio y mi fin Ella guarda un botiquín Por si un día me duele el alma Es mi tormenta, mi calma Y mi razón para vivir Ella es mi bendición Mi Navidad de febrero Es un cariño sincero Que me endulza el corazón Ella es esta canción Es mi voz cantando el viento Es lo primero que pienso Cuando me hablan del amor Ella, ella es todo lo que no merezco Y soy alguien mejor Si está conmigo Y un desastre total Si no la tengo Ella, vuelve cualquier infierno Un paraíso Es el milagro que mi Dios me hizo No quiero despertar Si no es con ella Y el día de mi partida Me voy a llevar tus besos Y si acaso hay otra vida Cariñito allá te espero Ya cuéntale Todas las noches Todas las noches que has pasado junto a él Tan solo por cumplir Que aquella firma que estampaste en un papel No me borro de tu alma Y las caricias que aún caminan en tu piel Pésame a quien extraña Ya cuéntale Que los domingos las excusas no te faltan Tan solo para beber Que la reunión Que las amigas Que tu madre Lo que sea que le inventes Para escapar de una aventura Que te lleve A un mundo diferente Yo dile que tu vida es una gran mentira Y que ha pasado el tiempo Pingiendo que lo amas Pero que soy yo Que entre tremendo el cuerpo Que mis caricias Te han hecho el sentir Que vives en el universo Y a pesar de los daños Con él no has logrado sentir nunca eso Ay, 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 ay Ay, ay, ay Nuestro amor ha sido ante la sociedad Una historia media sin poderla contar Un amor prohibido Y a la vez tan fiel Un camino sin final Como se impida Nadie sabe nada de esta inmensa pasión De este gran romance que vivimos tú y yo Yo le miento a ella, tú le mientes a él Somos cómplices de amor Tú no me buscaste a mí Tampoco yo te busqué Tan solo y te vas allí Me miraste y te miré Y desde entonces fue naciendo esta aventura Que nos transporta más allá de la locura Tú no me buscaste a mí Tampoco yo te busqué Tan solo estabas allí Me miraste y te miré Y desde entonces fue naciendo esta aventura Que nos transporta más allá de la locura Esto es porque tú y yo vivimos En lo más lindo pero peligroso Aunque dicen que lo prohibido Si huele a peligro es más sabroso En la cárcel de la pasión Todos estamos condenados Por ser cómplices del amor En este bonito pecado Nadie sabe que entre tú y yo Hay un romance apasionado Porque para vernos mi amor Con la mirada nos hablamos Así lo quiso el destino Yo no planeaba encontrarte Fue toda una casualidad Se cruzaron nuestras miradas Tu dulce aroma se impregnó Y me llegó hasta el alma Mi vida no tenía sentido Y entonces llegaste tú Mi mundo se volvió perfecto Pude ver la luz Ay, ay, ay Mi amor Qué sentimiento Podría decir que fue suerte Tal vez fue el mismo cupido El que una vez me abandonó Y causó una gran tristeza El cómplice que entre mis brazos Duermas y amanezcas Te he convertido en lo mejor Que me ha pasado en tantos años El culpable no he sido yo Quiero quererte tanto Para que lo goces Julián y Cristán Pérez Hasta Boquete Ay, ay, ay Culpable solo quiero ser De aferrarte a mi vida Y de volverte adicta De mi piel De amarnos sin medidas Culpable de hacerte feliz El resto de mis días Y de decirle adiós A un triste ayer Solo con tu sonrisa Ay, mi amor Culpable porque en ti encontré De la magia que me inspira Y de robarte un beso En cada amanecer Llenarte de caricias Perfecto no lo puedo ser Por ti lo intentaría Si es mi condena Amarte para siempre Voy a cumplirla Ay Es inocente el amor Que vino a unir nuestros mundos Culpable somos tú y yo Y aquella pasión Que vivimos juntos Contigo he vuelto a sentir La dimensión de un minuto Cuando estás lejos de mí Y empiezo a extrañarte Segundo a segundo DJ Dio De la inspiración Del maestro Cristian Sadoño Allá en el 7-2 Arriba, Campondal Mariborero 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 ¡Adiós! ¡Otra vez! Ella se declaró con fresa de haber asesinado la última mariposita Que en su estómago revoloteaba Y le cortó las alas el amor Sentimientos para ti, amor Ella ya ni siquiera sabe En cuanto pedacitos le han dejado el corazón Metió a Cupido en un cajón y le botó la llave Y así se declaró en huelga de amor Y le dejaron el alma fría como el hielo Y el corazón blindado ante el amor de tanto sufrimiento Y sus oídos que escucharon mil te quiero Quedaron sordos de tantas promesas que no se cumplieron Ya no le importa, le bajes la luna y un par de luceros No creen poemas de Neruda ni en frases de Romeo Si aún recuerdan la última vez que le llevaron al cielo Y cayó picada con las alas rotas y un dolor inmenso Y es que detrás de una mujer herida Siempre hay un idiota al que jamás olvidan Y aunque suene masoquista Así es la vida Y lentamente va muriendo de dolor La última mariposita Rumbita en promesas de Neruda Y le dejaron las alas rotas Y ella no creen el amor Y duele tanto que aquel idiota Precisamente fui yo Ay, 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 ay Y le dejaron las alas rotas Y herido el corazón Y yo daría la vida Por tener su perdón Ay, hombre Ay, hombre No llores mariposita Ojalá que los años Te devuelvan la vida, mi amor A llover y vuelve a abrir tus alas Que ese corazón de piedra no te luce para nada Hoy desperté entre la ausencia de tu malvado querer Con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar Atormentando mi vivir casi emudece Hoy desperté entre la ausencia de tu malvado querer Con el otágico recuerdo de tu piel Con esta cruda realidad de no tenerte Y al suspirar por mi mejilla siento lágrimas correr En mi dolor tu sonreír suena escuchar Atormentando mi vivir casi emudece Me está doliendo en lo profundo de mi alma La soledad duerme en sonrienta aquí en mi cama La fría y potencia se apoderan de mi vida No, no, que va, mi corazón no puede más Veo tu mirada reflejada en todas partes Y como espuma de las olas de fumarse Tu despedida me lastima cada instante No, no, que va, mi corazón no llores más Recurro a tus abrazos buscando consuelo Y ya no estás Y vuelvo a darme cuenta DJ Dio ¿Cómo voy a olvidarte si por más intento pienso más en ti? Tener que hacer de cuenta que nunca me amaste Y él solía fingir El amor que juraba que sentía por mí Solo fueron palabras que se llevó el viento que nunca existí Eva Apiábrate de mi Dios bendito Ayúdame a olvidarla Su falso amor permiso Y marchito me ha destrozado el alma Arrancaré de mí Tus carichas tan malintencionadas Sé que al pasar el tiempo Recuerde mi amor Le va a hacer falta Aunque no lo creas Milo Barrios El Internacional Todo el que entrega el corazón En un amor no pierde nada Más que el de aquel que da traición Y te apuñala por la espalda Qué emoción Vale encontrarnos de nuevo Y aunque pasó mucho tiempo Aún se nos quiebra la voz Tú y yo Fuimos dos almas gemelas Esto no fue coincidencia Si mi destino es tu amor La ilusión Lleno de magia el momento Y despertó sentimientos Que hunde al orgullo oculto Volverte a ver Trago consigo recuerdos Me provoco darte un beso Abrirte mi corazón Juro que intenté olvidar Tu amor en tantos brazos Juro que intenté borrar Tus huellas de mi piel Y ahora que me miras fijamente Comprendido Que te he extrañado Y que por siempre te amaré Dices que no pudiste dejarme en el olvido Dices que no pudiste arrancarme de tu ser Y aunque intentes olvidarme Y aunque intentes olvidarme No has podido Y que son tus labios Donde quieres calmar mi ser Y sería tan bonito Junto a tocar el cielo mi amor Que seas tú mi reina, mi sol Envejecer juntitos Con nuestro destino Inventarnos juntos tú y yo Realizar los sueños de nosotros Y siempre estar contigo Y siempre estar contigo Para que nos amemos Para que nos amemos Entregarte mi amor Que quiero darte mil besos Si todavía te quiero Doy gracias a la vida De encontrarnos de nuevo Para que nos amemos Ahora rescate Rodríguez Allá en monagrillo Tú y yo Nos volvimos a encontrar Pa' seguirnos queriendo Ven, ay ven que te quiero dar Cariñito del bueno Tú y yo No podemos evitar Desearnos mi cielo Ven, ay ven que te quiero dar Cariñito del bueno Paola Noriega ¡Luis Fribarra! ¡Ahora, Moisés Cortés! ¡Mi sentimiento! Hay una cita sin fecha en la agenda, hay una piel que quieres recorrer Compromiso de fidelidad, que tarde o temprano me vas a romper Hay un misterio entre tu alma y la mía que hace que siempre queramos volver Hay un sofá que se ha vuelto testigo y que al amarnos te olvidas de él Un sentimiento de fe que te llora cuando al marcharte te vuelvo a perder Hay unas notas que tengo guardadas donde me dicen que me quieres volver Y es que nuestro amor es algo tan distinto, siento amarte hasta el infinito Que nuestra mía me lleva tatuado en cada pedacito de tu piel Y es que nuestro amor es algo tan distinto, siento amarte hasta el infinito Que nuestra mía me lleva tatuado en cada pedacito de tu piel ¿Y qué haces si no estás conmigo? Y yo aquí al lado dale que no merezco ¿Y qué haces si no estás conmigo? Que nuestra mía me lleva tatuado en cada pedacito de tu piel Que nuestra mía me lleva tatuado en cada pedacito de tu piel Que nuestra mía me lleva tatuado en cada pedacito de tu piel Y yo aquí al lado dale que no me lleva tatuado en cada pedacito de tu piel ¡Suscríbete! 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 Nuevamente te apareces en mi vida Después de tanto tiempo Hoy me escribiste hola Como si eso pudiera borrar la historia De tantas noches que pasé llorando a solas Contando las horas Te respondí porque yo soy un caballero Es que también te extraño mucho, soy sincero Estuve a punto de escribirte, no lo niego Pero aprendí a respirar con tu recuerdo Recuerdo que matas ¿Y qué pasó con esa vida de modelo que llevabas? Ya te cansaste de darle la vuelta al mundo Y comprendiste que hay momentos en la vida que se extrañan Y no se compran con tu visa ilimitada ¿Y qué pasó con ese orgullo enquebrantable que guardabas? Ya te cansaste de fingir que no me amas Y me confiesas que hasta el sexo sin amor te sabe a nada Y extrañas tanto mis caricias en tu espalda Y hoy apareces así como si nada Y vuelves a hacerme cosquillitas en el alma Ahora regresas cuando casi te olvidaba Porque resulta que tú también me extrañas Y ya te cansaste de fingir que no me amas Y ya te cansaste de fingir que no me amas Y ya te cansaste de fingir que no me amas Y ya te cansaste de fingir que no me amas Y ya te cansaste de fingir que no me amas Y ya te cansaste de fingir que no me amas Y ya te cansaste de fingir que no me amas Quiero darte mi amor, que siempre esperé tu llamada Si a ti te pasa igual que yo, te están matando las ganas Extraño hacerte el amor, con nuestra química extraña No hay diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama No hay diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama No hay diferencia entre tú y yo, que no se resuelve en la cama Sé que no está bien, sé que me extraña Sé que a mí también me está matando las ganas Yo lo veo en mi vida, sé que me extraña Yo lo veo en moreno, voy a estar matando la gana Pa' que lo goce, Plinio a piel, allá en quebrada de tierra Pa' que lo goce, Plinio a piel, allá en quebrada de tierra